Desde el colectivo ecologista de Avilés advierte que aunque el lunes 7 de agosto fue un día lluvioso, factor que ayuda a disipar la contaminación, no fue suficiente para evitar que se disparase el nivel de contaminación por el cancerígeno benceno, presuntamente producido por las baterías de ArcelorMittal, que se incrementó en un 1.500%. Además, coincidiendo con el incremento del benceno, se disparó a la vez la contaminación por partículas en suspensión en Avilés, algo que afecta a miles de personas que tienen algún tipo de enfermedad respiratoria. Desde el colectivo ecologista se pide al gobierno del Principado explicaciones sobre esta situación y que tome todas aquellas medidas para evitar estos niveles de contaminación.